Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, mi fuego, mi espíritu. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, mi fuego, mi espíritu. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Con agua bendita, hundinas y corales. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Oh Pachamama, oh Pachamama. Vivimos el presente, nuestra oración. Los ángeles se alegran, por esta invocación. Mi hijo se presente, nuestra oración, los ángeles se alegran, por esta invocación, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Oh Pachamama, nos acompaña, los elementales, salamandras de fuego, criaturas solares, nos acompaña, los elementales, salamandras de fuego. Criaturas solares, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, nos acompaña, los elementales, las sípides del aire, y los silfos vitales. Nos acompaña, los elementales, las sípides del aire, y los silfos vitales. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama. Tiene nuestra tierra, cuatro direcciones, nuestra tierra tiene, cuatro estaciones. Tiene nuestro mundo, cuatro elementos, repartidos todos, por los cuatro vientos. Tiene nuestro mundo, cuatro elementos, repartidos todos. 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 Un gran misterio 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 Un gran misterio